Sé que a muchos les puede parecer una locura esto que estoy diciendo Sé que a muchos pueden no estar de acuerdo Hoy no tenía muy claro de qué se iba a tratar el vlog Fue una mañana muy movida con el tema cuentas, pagos, banco, corriendo con todo Esto es nuestro círculo de fuego Y acá en este círculo de fuego lo que pensamos hacer Es una gran fogata que pueda dar la bienvenida a este año nuevo que se viene ¿Qué me refiero con esto? Que en el hemisferio sur el año comienza ahora En el solsticio de invierno es cuando empiezan los días a ser más largos De alguna forma es cuando empieza nuestro año Más allá de que nos regimos por el calendario gregoriano Que es el del hemisferio norte Y que nosotros festejamos la navidad en pleno verano En vez de en pleno invierno Que la navidad viene en el nacimiento del sol antiguamente Y justamente el solsticio de invierno es el día más corto del año Y a partir de ahí comienzan los días a ser más largos Y es lo que hace que el año vuelva a nacer Lo que sucede con estas cosas es que también ha pasado tanto tiempo de desconexión Que no hay una fecha puntual en la que estemos todos de acuerdo Hay gente que dice que el año nuevo es ahora en esta luna llena Que fue ayer Hay otra gente que dice que el año nuevo es en la luna nueva Hay gente que dice que el año nuevo es en el momento del solsticio de invierno Pero bueno, hay distintas teorías Hay gente que dice que son tres días después del solsticio de invierno Que coincidiría con la luna nueva de ahora de junio Que si uno se rige por el calendario lunar De las trece lunas Serían trece ciclos de veintiocho días Eso daría trescientos sesenta y cuatro días Y un día que está fuera del tiempo Y siempre la cuenta dada, ¿no? Vendría a compensar nuestro año bisiesto Que vamos metiendo cada cuatro años Es un poco... Cada uno ha llevado su matemática Ancestralmente se seguían los astros Ahora se sigue el calendario que tenemos Son distintas formas de verla Pero es lindo reconectar con algunos ritos antiguos Con algunos ritos de nuestra tierra Y me parece importante entender De que en este periodo en el que estamos ahora Luna nueva, luna llena En junio, solsticio de invierno Es un momento en el que va a empezar Todo un ciclo nuevo del solsticio Que es el día más corto del año A partir de ahí los días empiezan a ser más largos Por más de que son el invierno Que es lo más frío Que uno cree que... No, es todo lo contrario En el invierno es cuando los días empiezan a crecer Ya llegó su punto máximo Ahora empezamos a retroceder Y empezamos a ir para adelante Donde voy poniendo todas las maderas de la huerta Las cajas que fui descartando ayer Se van preparando para esta renovación Este cambio de año Que también es necesario Y la idea no es tener toda la verdad Sino justamente poder abrirse a cosas nuevas Y a experimentar y pensar algo distinto Obviamente el calendario que todos tenemos Es muy práctico porque todos tenemos el mismo Y todos compartimos el mismo Y eso es súper útil Pero ser conscientes de que En este hemisferio En este momento está pasando algo Que es muy parecido a lo que pasa en el hemisferio norte Cuando nosotros festejamos El año nuevo Así que Una reflexión Si tienen comentarios Quiero que los puedan compartir Podemos charlarlo Podemos hacer más videos sobre esto Si les interesa También quiero mandar un fuerte saludo A una familia de Santa Cruz Que el otro día me escribió un mensaje Y fue Viste cuando son esas cosas Que te llega un mensaje En el que por ahí venís medio para abajo Y llega un mensaje con buena onda De gente que está siguiendo el blog Y la verdad que Gracias por ese mensaje Les mando un saludo grande Eso es todo por hoy Gracias por estar ahí Nos vemos en el futuro Gracias por ver el video